Hola amigo de InkeFC.com, estamos acá con Ben Reiter y acá en Lima, listo para su combate del día de mañana en este evento, InkeFC19, evento benéfico. ¿Cómo estás Ben y cómo estás preparado para este combate? Muy bien, sí, como siempre listo y emocionato para poner una buena pelea. ¿Qué sabes de tu rival? De Junior, bueno, estaba mirando, buscando las peleas de Junior y lo que tiene es un fuerte golpe, este siempre es peligroso, lo vi como un par de knockouts que tiene, pero técnicamente creo que me siento un poco mejor preparado y no lo vi mucho de su lucha, entonces no sé, no sé, hay que ver en la pelea. Esta vez vas a pelear en 100 kilos, ¿cómo te sientes? Me siento bien, un poco gordo, pero me siento bien comiendo ya este, era como justamente bajo a 90 o a veces a 84 y esta vez como comiendo normal, más que normal. Sabes que este evento siempre es a beneficio de los eventos para diciembre, en esta ocasión InkeFC19 ha apoyado también tu ONG y además está apoyando a otras partes de los niños, ¿no? ¿Qué se siente bien de estar involucrado en la lucha y sentir que a través de lo que nos gusta se puede apoyar a gente? Es un honor, de verdad, es un honor y gracias a ustedes de InkeFC para hacer un evento así, yo sé, el último año han llegado con miles y miles de paratones, miles de juguetes y era una bendición para muchos niños, ¿no? Y gracias a InkeFC por apoyar también a los niños de luchas nobles allá en Arequipa y van a estar muy felices, van a estar muy contentos con todos esos juguetes, estoy viendo, son muy buenos juguetes y... ¿Cómo, cómo, ahora, cómo estás a llevar todos estos paquetes? ¿Cómo entrarán al logro, al avión? ¿Cómo vas a hacer? En el bus, sí, vamos a llevar todo en el bus, no sé, vamos a ver la manera, pero vamos a juntar todo y al bus, sí, podemos mandar todo en el bus, hay que hablar, hay que conversar con ellos para dar un buen precio, como es benéfico y todo eso. Claro, claro. Entonces, ven, invita a la gente para que vaya mañana al evento, va a haber buenas peleas. Sí, sí, todos deben venir, y va a haber muy buenas peleas, tenemos el Grand Prix de 70, 2, 2 títulos están luego también, vamos a ver 2 nuevos campeones y yo, yo voy a pelear con, con Junior, es un, es un, un grande y va a ser emocionante. También, también quiero agradecer a mis asociadores UN, Apocalipsis y Portugal, Bahía. Ellos, ellos me están apoyando para todo el campo de entrenamiento que, que puedo estar listo para, para este día. Ok, bien, muchas gracias.